Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. En esta ocasión estamos en la Universidad Ana G. Méndez en Carolina, donde se lleva a cabo el primer encuentro de territorios ultramarinos de los Estados Unidos. Aquí estamos teniendo una mesa de reacción acerca de un panel que tuvimos el beneficio de tener esta tarde, sobre el desarrollo constitucional y jurisprudencial de los territorios y la relación de los mismos con los Estados Unidos. En este panel estuvo el licenciado Efraín Rivera Ramos, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y por la Universidad Interamericana nos acompañó el licenciado Carlos Gorín y el licenciado Andrés Córdoba-Felos. En la tarde de hoy me acompañan la licenciada Celina Romaní, buenas tardes, y también el licenciado Leo Aldrich, don Carlos Díaz Olivo, bienvenidos, y el juez Jelpí. Bueno, primero empezamos esta tarde con algunas declaraciones suyas, juez, y era, por ejemplo, en el sentido de que en los otros territorios hay maneras diferentes en cómo aplican las leyes. Por ejemplo, se dice que el seguro social complementario sí puede estar en otros territorios, y en Puerto Rico, por ejemplo, no. Hay jueces nombrados vitalicios. En las Islas Mariana hay un grupo de ciudadanos que votan por el presidente, que han sido ciudadanos que vivían antes en Main Island, ¿verdad? Y entonces sí pueden votar. Si nos puede entonces compartir alguna de esas ideas que estuvo compartiendo. Bueno, el mensaje es que uno diría, y la persona promedio que piensa debe haber una ley uniforme en los territorios, la constitución aplica uniformemente en todos los territorios, y no es así, se ha aplicado inconsistentemente. Así que, por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico, uno dice, mira, aquí versus un estado, tenemos estos derechos, no tenemos estos derechos, pero pongan esa presencia de territorio a territorio. Si nos mudamos mañana a las Islas Vírgenes, y un ejemplo de la Islas Vírgenes, la ley de cabotaje, la ley Jones, no les aplica a las Islas Vírgenes. Eso le ayuda a la economía. Aquí en Puerto Rico, Islas Vírgenes, nos aplica la cláusula de comercio. Es por interpretación judicial. Eso quiere decir que, por ejemplo, después del huracán, nosotros no podemos tener medidas que fomentan la industria local, en detrimento de la industria norteamericana, o en otras industrias, en Guam y Las Marianas, por ejemplo, no aplica la cláusula de comercio. Ellos pueden discriminar a favor de su economía local. Aquí en Puerto Rico, lo que estoy hablando, el tema mío, era sobre el Tribunal Federal en los territorios, y casi todos los territorios han tenido su Tribunal Territorial. Pero en Puerto Rico, desde 1966, el Tribunal Federal no es territorial. Territorial quiere decir que los jueces son nombrados por cuatro años o diez años. Aquí son nombrados vitaliciamente y no nos nombran territorialmente. A los jueces nos nombran por la misma cláusula constitucional, que es el artículo 3 de la Constitución, y tenemos el mismo cargo vitalicio que tiene cualquier juez en cualquier otro estado de la Unión. Así que, como digo, son anomalías que dependen de donde uno brinca, territorio a territorio. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, lo otro que dije, nadie vota por el presidente. En Las Viernes tampoco en Guam. En Las Marianas, sin embargo, el que votó en algún estado y se vuelve a mudar, digo, se muda a Las Marianas, puede seguir votando por su último estado de residencia, por el presidente, por los senadores que tenía allá, y por el congresista que votaba. Y, como digo, son anomalías. Y una cosa es que, por ejemplo, el incontax aquí sea distinto a lo que es Las Viernes, en otros sitios. Pues esas son cosas que pasan de estado a estado también. Pero que derechos constitucionales a veces sean distintos en distintas jurisdicciones, eso es lo que choca. Y, como digo, aquí estamos bendecidos. Yo creo que tenemos un tribunal federal con jueces nombrados vitalizamente. Pero, como yo dije en la conferencia, a mí se me cae la cara de la vergüenza cuando yo estoy con mis colegas de Guam, de Islas Vírgenes, de Las Marianas, que se le están expirando los términos. El colega mío de Las Islas Vírgenes, ahora recientemente, nombraron otro juez federal, porque se le había expirado el término. Y son cosas que... Sí, no hay un porqué uniforme que explique. ¿Por qué no hay uniformidad? Sí. Y es de las cosas que es como que choca a uno. Porque uno como juez, uno dice, la ley federal debe ser uniforme. Por ejemplo, la analogía de los casos criminales, la ley de sentencias nuestras, los principios de sentencias, son bien uniformes atrás de la nación. Todas las leyes que aplicamos, la ley de fianza, todo es uniforme, pero entonces para cosas constitucionales que deberían ir, o sea, que van por encima de las leyes, no se aplica uniformemente. Y eso como que digo, choca la conciencia, no sé cómo explicarlo. Estábamos hablando también acerca de cómo enmarcar el problema de los territorios, que están, ¿verdad?, supeditados, subordinados a los Estados Unidos. Y el profesor, el licenciado Córdoba Phelps, planteó de entrada un asunto acerca de los términos territorio y colonia, ¿verdad? Para él, esto se utiliza de manera indistinta, pero no tienen el mismo significado. Y entonces, además, dijo que este problema territorial o colonial podía ser enmarcado, más bien territorial, porque él se alejaba de lo colonial, en términos de los derechos de los individuos y versus los derechos colectivos, que por ejemplo, el derecho internacional reclama así para los pueblos, que todos los pueblos deben gozar de libre determinación. Licenciada Romaní, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que el profesor Gorín correctamente aclaró que el derecho internacional forma parte de la Constitución de Estados Unidos, hay una cláusula de supremacía, y el derecho internacional en materia de autodeterminación es un derecho que se reconoce a los colectivos, a los pueblos, no necesariamente a los individuos, aunque cada vez más se está utilizando el término self-determination para los individuos también en luchas particulares de derechos civiles que anteriormente se denominaban de otra manera. Pero el hecho de que el derecho internacional tiene un rol que jugar en esta discusión es algo que sí se debe a mi juicio corregir. Estoy en desacuerdo con el profesor Córdoba Phelps. Y yo creo que el hecho de que incluso, como se señaló por Gorín, existen pactos y tratados internacionales como el Tratado Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos que ha sido también firmado y ratificado por Estados Unidos, es otro ejemplo de cómo el derecho internacional en materia sobre todo de autodeterminación de los pueblos tiene que ser incorporado como un asunto que incluso el Tribunal Supremo constantemente cita derecho internacional cuando tiene que hacer referencia a derechos particulares. Así que en ese sentido me parece que como también se discutió en el panel de Por la Mañana, el derecho internacional a la autodeterminación es algo que debe ser parte de la discusión. Si es efectivo o no en términos de la solución del estatus de Puerto Rico, eso es otra discusión. Porque obviamente coincido también con todos los panelistas en que el issue de la política frente al Congreso y la presión que se puede hacer al Congreso es realmente el carril más importante que hay que seguir porque yo tampoco soy muy... No creo mucho en el rol que puede jugar las Naciones Unidas en un momento en que Estados Unidos ha sido un país que ha declarado siempre ser excepcionalista, que decide seguir el derecho internacional cuando quiere. Así que no creo que se deba dejar ese frente, pero sí se debe reconocer que es un asunto que debe ser parte de los temas en la mesa cuando se está hablando del estatus de Puerto Rico. Si pudiera añadir una cosa interesante de lo que dice la licenciada, desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos, por ejemplo, es signatario, que se dice, a varios tratados, uno se llama ICCPR, una cosa así. Ese es el de los derechos civiles y humanos. Y dice que todos los países tendrán elecciones periódicas y Estados Unidos después de invadir a Irak, obligó a Irak por tratados así a que tuvieran elecciones y tuvieran su presidente, pero sin embargo cuando vienen personas como Gregorio y Gartó aquí que demandan el problema y Estados Unidos judicialmente no ha ganado los casos porque esos tratados de Estados Unidos no son lo que se llama self-executing. Estados Unidos puede obligar a otros países, pero para Estados Unidos poder ser obligado a hacerlo internamente tiene que pasar legislación y hay tratados ambientales y otros tipos de tratados que Estados Unidos básicamente está forzando a todos los países mira, tienen que hacer esto, pero como ellos todavía no han pasado la legislación, ese tratado no tiene fuerza en Estados Unidos hasta que Estados Unidos pase. Y es una de las ironías porque Estados Unidos usa esos tratados para muchas cosas, pero por ejemplo en Puerto Rico ya estoy peleando casi desde el principio de los 90 y todavía aquí no hay voto presidencial, voto congresional y por el tratado se podría si Estados Unidos pasa una ley para enforzar ese tratado. Pero no es la primera vez que el Tribunal Supremo está cansado de citar el derecho internacional como fuente de derecho también, o sea que independientemente de que los tratados no sean auto ejecutables, no quiere decir que digamos que esto es un issue de derecho doméstico exclusivamente, es lo que yo quiero subrayar porque me parece que el profesor Córdoba trató de decir aquí no hay nada que hablar sobre el derecho internacional, eso es lo que quiero aclarar. Sé que tienen esa teoría de que si no es auto ejecutable no se respeta adecuadamente ni se ejecuta, pero lo que yo creo que es bien importante también es reconocer que hay un universo de derechos humanos internacionales que inciden sobre el tema del estatus y de la autodeterminación de los pueblos que no se puede descartar y que incluso desde la perspectiva de presión política en Estados Unidos es importante utilizar porque cada vez más los grupos activistas en Estados Unidos usan el concepto de los derechos humanos. Y lo han usado para derechos individuales. Para derechos individuales. El matrimonio del mismo sexo fue algo que en cosa de 10, 15 años fue como un tsunami. Correcto. Mientras para los afroamericanos tomó décadas y décadas. Correcto. Así que eso... El licenciado también Córdoba Phelps trajo el tema y lo estábamos comentando sobre la contraposición o no si existe de los intereses puertorriqueños o los intereses de Estados Unidos. Para él, ¿verdad? Según entendimos bien no estaban en pugna. ¿Qué ustedes opinan? Los intereses de Estados Unidos con los de Puerto Rico. ¿Están alineados? Antes de tocar ese tema quiero abordar un poco lo que están debatiendo el juez y la profesora. Compartiendo, no debatiendo. Yo estuve con el profesor Díaz Olivo cuando se debatió, se litigó el caso de Sánchez Valle en el 2016 y hay dos escuelas grandes de pensamiento en cuanto al uso de la cuestión internacional o no. De hecho, Breyer trae el asunto y dice ¿cómo vamos a quedar si resolvemos de la forma en que finalmente se resolvió el caso? ¿Cómo vamos a quedar en la comunidad internacional? ¿Cómo vamos a quedar ante la ONU que en 1952 le dijimos X, Y, Z? Y el juez Calía que en ese momento estaba vivo obviamente porque si no no hubiese podido decir lo que dijo pues se rió básicamente dijo a mí esto me tiene sin cuidado lo que piense la comunidad internacional me tiene sin cuidado lo que diga la ONU así es que hay dos escuelas grandes de pensamiento una de la de Breyer que sí que eso importa que la cuestión internacional es importante que lo que se haya planteado ante la ONU las representaciones que se le hayan hecho a la ONU son importantes y la escuela de Scadia que eso es irrelevante que todo está contenido en la constitución estadounidense en las leyes y a eso se redujo básicamente la metodología de interpretar lo que finalmente se resolvió en Sánchez Valle bueno yo creo que aquí lo que pasa es que los cuatro tenemos el defecto de ser abogados y yo cada vez confirmo que somos y yo voy por ahí también así que no me salgo es un problema con Carla Tramo y que es lo que sucede el juez señala con otra razón hay un problema en el trato disimilar entre los territorios eso para un abogado o una abogada es problemático porque como abogados o abogadas intentamos que haya certidumbre y que haya claridad para saber que es la norma que aplica y que en la sociedad nos podamos desenvolver la licenciada Romani plantea el debate que hubo la discusión que hubo sobre la posible inconsistencia del trato que el Tribunal Supremo desarrollaba con respecto a Puerto Rico y el trato del derecho internacional nuevamente una inconsistencia que un abogado o una abogada pero yo creo que de lo importante que surgió del panel es que los tres estuvieron de acuerdo en que en realidad esto no es un problema jurídico o sea que lo que hizo en realidad el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue darle flexibilidad al Congreso para que ensayara y desarrollara lo que en términos sencillos lo que le dijera prácticamente la gana con respecto a los territorios siempre hay unos límites ¿verdad? y por eso es que hay ensayos distintos con cada territorio porque le quiso dar una flexibilidad y lo trató como un problema esencialmente político yo creo que el problema que ha surgido ahora es el siguiente que esa teoría se desarrolla en un momento saliendo del siglo XIX en donde la concepción territorial o colonial era distinta con respecto a lo que pasa hoy en Puerto Rico era una situación de unos imperios sobre todo el imperio británico que desarrollaba unas colonias a través del mundo en donde extraía unas riquezas de esas colonias y las explotaba y hubiera una población no solamente explotada sino subordinada a un poder imperial y así y entonces desde el punto de vista de la colonia decía yo no puedo estar sujeto a ese poder territorial que me explota me condena a la pobreza y se lleva mi riqueza bajo esa teoría crecimos los puertorriqueños prácticamente todo el tiempo y nuestro problema territorial lo denunciábamos como Estados Unidos extrayendo una riqueza y despojándonos de unas posibilidades que teníamos nosotros desarrollarnos como un país independiente o por lo menos libre de ese imperio lo que pasó es que la realidad ha sido al revés para Estados Unidos en la actualidad Puerto Rico no representa nada económicamente para extraer como tal vez lo pudo haber sido en el siglo XIX o principio del siglo XX o como lo fue bajo la teoría tradicional imperial la importancia geopolítica la importancia geopolítica también se perdió por lo tanto en términos de valor añadido hoy que Puerto Rico le añade a Estados Unidos es muy poco por lo tanto posiblemente desde el acomodo territorial Puerto Rico es dispusable le pueden despacharnos y deshacernos nuestros el problema es ahora nosotros que nos damos cuenta por las razones que sea que estamos en un estado de impotencia económica y de incapacidad económica ya sea provocado por Estados Unidos por la relación colonial en cierta manera o por nosotros mismos en nuestras irresponsabilidades que en estos momentos aunque nos dieran lo que bajo esa teoría imperial clásica es darle la propia autodeterminación independencia nosotros tenemos vergonzosamente que decir espérate danos un chance danos un ratito porque ni aun cuando la quisiéramos estamos preparados para ella y yo creo que se rompió el marco de discusión histórica bajo el cual nosotros tradicionalmente hemos enfrentado ese problema territorial colonial que tenía en Puerto Rico es decir el problema no es jurídico aunque eventualmente hay que darle una salida jurídica es un problema político y yo creo que francamente Estados Unidos no tiene idea ni de cómo salir de esto ni nosotros tampoco y lo que dice Carlos y lo que lleva desarrollando en sus apariciones mediáticas es que en algún momento Estados Unidos puede prescindir políticamente de Puerto Rico de no tenerlo como territorio ya hay precedentes para eso o sea pasó en las Filipinas y cuando adquirieron Filipinas fue por propósito geopolítico militares concretamente y hubo una transición hacia la independencia o sea que precedentes para ellos si los hay y yo creo que lo importante que ha planteado tanto Leo como Carlos y también el juez Elpi es que a pesar de que todos coincidimos que es un problema político porque coincidimos que es un problema político es importante subrayar lo que se dijo en el panel de esta tarde porque en parte estamos reaccionando a ese panel y es que el tribunal fundamentalmente lo que está haciendo es siendo como una especie de espejo de la realidad política o sea está legitimando sobre todo con estas últimas decisiones de Sánchez Valle de legitimar el hecho de que el ejercicio del poder el poder plenario es tan y tan amplio que lo que quiera ser el reino político y las y las ramas políticas está súper bien con el tribunal o sea que realmente básicamente lo que está diciendo es si quieren dispose como dicen ustedes go ahead and dispose porque estamos aquí diciendo que la cláusula territorial en el ejercicio del poder plenario del congreso es bien amplia si había duda es bien amplia un issue que hay y Leo habló del caso de las Filipinas la diferencia más grande que hay es que en las Filipinas nunca hicieron a los ciudadanos de allí a los residentes ciudadanos americanos aquí en Puerto Rico hicieron por estatuto en la ley Jones en 1967 ciudadanos americanos pero en el 1940 efectivo el que nace después de enero 16 de 1940 es ciudadano por nacimiento que eso es un misconception usted tiene una anécdota de que creo que su papá usted dice bueno yo siempre digo mi papá nació en el 38 y es ciudadano y eso yo le digo tú eres un ciudadano bajo la ley Jones pero aquí todos los que han nacido y se lo digo a los estudiantes y la gente lo desconoce a veces uno ya está personas en campañas políticas diciendo hay que derogar la ley Jones porque la ciudadanía nuestra es de estatuto nosotros es por un estatuto que somos ciudadanos por nacimiento pero lo que se habló en la conferencia quizás eso si el congreso tiene la potesta de decir mira efectivo enero 16 de 2021 el que nace en Puerto Rico puede ser un national puede que no sea ciudadano eso es otra cuestión si quiere hacer eso pero los que estamos aquí todos nacimos ciudadanos americanos por nacimiento que Estados Unidos también tiene el tostón que va a decir váyanse a freír espárragos tres puntos y pico de millones o lo que queden tres puntos donde tenemos el censo de ciudadanos americanos que todos tenemos familiares en los estados continentales tenemos las personas que son negociantes o otras cosas tienen negocios con esas personas y hay una relación muy íntima de Estados Unidos nunca ha dado un zapatazo a ciudadanos americanos váyanse no los queremos ese es el otro tostón que eso digo eso es un issue que sería político jurídicamente estoy seguro que tendría otras consecuencias que habría que litigarse pero es una diferencia con las filipinas hay un hilo conductor de todos los territorios que no estuvo tocado aquí y que tal vez por eso mismo por ser abogado lo ignoramos es el estado de indefensión económica de todos los territorios no importa todos los territorios no son viables económicamente bajo una independencia aunque lo quisieran entonces es difícil aun cuando incluyendo Puerto Rico hoy por lo menos tal vez podamos construir pero hoy no es viable entonces a uno le representa un problema de una relación insatisfactoria pero tengo que reconocer un desplome económico del cual yo pregunto pero es que no puedo ser viable de inmediato y eso somos nosotros que en términos económicos somos de los más desarrollados imagínate Juan imagínate las Islas Virenes imagínate Sazamoa o sea están a merced es decir una situación que podemos plantear jurídicamente desde el punto de vista humano es intolerable pero la realidad económica no permite otra cosa entonces Estados Unidos puede que también de alguna parte económicamente le sea una carga pero como yo despacho a esa gente y como el juez dice y en el caso de los puertorriqueños y las vírgenes Juan son ciudadanos americanos que tengan además un problema con connotaciones jurídicas y ese problema económico no lo trabajamos ni lo discutimos desde el punto de vista de ese análisis pero también acá sí se tocó el tema de por ejemplo siguiendo la línea de la indefensión económica Puerto Rico ha incurrido en unos miles y millones de deudas que sabemos que pues nos tiene en quiebra y hay una discusión abierta que aquí se tocó el tema acerca de de quién es la deuda y de quién es el soberano ¿alguien quiere abundar sobre este tema? yo no porque eso no sé cuando pueda si me lo plantea porque se dice que entonces si estamos en una indefensión económica y tuvimos que tomar prestado a este punto perdón bueno yo creo que resulta interesante plantearlo de nuevo desde el punto de vista del problema territorial que tenemos bueno pues yo soy un territorio tuyo y tú eres el que me manda a mí pues eso es tuyo también pero eso es sencillo Puerto Rico tiene corporaciones públicas que tienen personalidad jurídica y las deudas de la energía eléctrica no son deudas del gobierno de Puerto Rico por lo tanto aunque Estados Unidos sea el soberano de Puerto Rico Puerto Rico es un ente jurídico y la deuda de Puerto Rico automáticamente no es deuda es decir una vez tú te metes en el concepto corporativo de responsabilidad limitada todo cae eso también hay quien dice que eso es una de la ficción jurídica y realmente el tema del soberano está por encima el derecho a un embuste que nosotros los abogados nos creemos y lo vendemos como tal pero en última instancia es una construcción que hacemos para viabilizar una realidad social y una hegemonía económica perdonen que yo sabe porque ya ha llegado un grado como abogado y como profesor más sencillo imposible pero gracias por su sinceridad y honestidad sobre todo para esta audiencia de microyuri otro punto interesante que lo dijo el profesor Gorrin es y saquemos a Puerto Rico pobre hueá donde lo hemos puesto estoy cómodo aquí pero el profesor Gorrin dijo y esto es bien interesante del punto de vista político si alguno de los territorios lo fuera a meter como estado sería Puerto Rico los otros hay que descartarlo porque las poblaciones son tan pequeñas que como otro estado los estados van a decir tengan dos senadores que en California tenga dos senadores igual que en California Puerto Rico tiene más población que creo que Puerto Rico vamos a ver el censo pero por lo menos tenía más que creo que 22, 23 estados de población que Puerto Rico en teoría tenía cuatro congresistas cinco congresistas dos senadores pero ese es uno de los problemas que los otros territorios tienen eso sí pues un issue políticamente es el issue también imagínense si Puerto Rico fuera estado y de pronto viene otra otro territorio más pobre y los senadores de Puerto Rico el gobierno dice para qué yo voy a mantener que son issues que digo son issues políticos porque puede haber otros issues que vayan por encima de eso Puerto Rico una de las cosas interesantes cuando se crea el ELA en el 50-52 esos fueron dos congresos back to back una cosa pero es una maravilla como eso se trabajó tan rápido y se aprobó casi unánimemente a nivel congreso pero eso era por un momento que estaba la guerra fría había unas razones políticas globales que había que hacer algo y entonces años antes habían hasta pensado darle la independencia a Puerto Rico en el proyecto Tidings pero surge la guerra fría necesitamos las bases no los podemos dejar esto va a ser el laughing stock mira cómo está Cuba está toda Latinoamérica y se crea el Estado Libre Asociado y como digo aquí si el congreso yo sí lo digo a los estudiantes míos en la clase si el congreso mañana quiere que Puerto Rico sea estado ya es estado para ayer ellos lo van a hacer porque lo van a hacer van a darnos un plebiscito pueden darlo como se dio en Alaska y Hawái Alaska y Hawái si ven el timeline cuando para admitir dentro de un periodo de casi dos meses ya la Cámara el Senado habían votado y el presidente firmó las leyes y se admitieron una voluntad política y el congreso se estaba fast tracking así que eso también pero habían llevado en el caso de Alaska sobre casi 100 años y en el de Nueva de los ensayos y habían llevado y darga al asunto sí pero en el momento que lo deciden claro cuando lo deciden yo sé que a Carlos no le gusta la cosa jurídica en este momento pero como tenemos esta audiencia Carlos yo voy a decir lo siguiente que si se planteó a la luz de tu pregunta en el panel y es sobre qué es lo que va a decidir el caso de Aurelius porque si se dice que son oficiales federales o si se dice que son oficiales territoriales si se resuelve que son oficiales territoriales pues podría realmente darse la situación de que se justifique más jurídicamente según dicen los panelistas que pague Puerto Rico la deuda si son y se reconocen como oficiales federales bajo el appointments clause que es lo que se está planteando ahí pues entonces jurídicamente según los panelistas y en eso estuvieron de acuerdo los tres se justificaba que entonces pagara Estados Unidos la deuda pero ahí yo digo y perdón Alejo esto es el análisis jurídico no jurídico pero como jurídicamente yo puedo creer creer verdad teóricamente la discusión es meritoria pero como yo en la práctica jurídicamente puedo creer eso de que el Tribunal Supremo va a abrir la puerta para que Estados Unidos cargue con la deuda de Puerto Rico cuando afirmativamente se le trajo al Congreso y al presidente háganse cargo de la deuda de Puerto Rico y yo digo no vamos a crear a promesa para bregar con esto entonces va a venir el Tribunal Supremo que le ha dado mano suelta al Congreso y al Ejecutivo para que hagan lo que quieran con los territorios y le carga con el tostón de la deuda de Puerto Rico cuando ellos no lo quisieron coger eso es Carlos con el juez que tenemos aquí al frente lo que son las premisas inarticuladas de los jueces o sea no sabemos cuáles son las premisas que van a tomar pero esas dos opciones independientemente de que yo pueda estar de acuerdo con tu premisa esas serían jurídicamente las dos opciones pero algo que en este panel si se dijo es que el Congreso nunca ha revertido alguna decisión o ley congresional en torno a territorios así que si miraríamos entonces al Tribunal Supremo casi como un sastre jurídico de la voluntad política federal en Puerto Rico desde el 52 no se había pasado ninguna ley federal y hay leyes federales que aplican pero leyes que fueran federalmente pasadas que aplicaran internamente a Puerto Rico promesa es y lo de la quiebra es una ley federal que eso no hay problema pero meter la junta fiscal eso básicamente coge el organigrama de la forma republicana del gobierno de las tres ramas y tienes quizás una cuasi cuarta rama para asuntos económicos pero en teoría casi todo puede ser económico y yo en el libro escribí sobre eso y mira eso puede ser de aquí a 10 años quizás decir que bendición esto está la economía estamos rampantes podemos ser independientes podemos mejorar el ELA por la ley promesa por la aplicación aquí puede haber opciones cuando la economía mejora las cosas pasan pero es la primera vez que se hace una ley que básicamente es puramente interna es una ley que básicamente el organigrama de la constitución de Puerto Rico bajo la constitución nuestra cambia y es una cosa que nunca había pasado así que ese es el tipo de cosas que como digo nunca había pasado algo así pero también Puerto Rico para eso es único porque Puerto Rico era el único territorio que tenía su propia constitución su propia autonomía interna los otros territorios excepto las Marianas es acto orgánico y una de las cosas que se habló que se está diciendo es mira a los otros territorios le puedo aplicar la ley promesa específicamente dice esto no aplica a las Marianas pero eso no quiere decir yo estuve en las Marianas eso no quiere decir que en el futuro pasen otra ley o la enmiendan igual una de las cosas que puede pasar esto sea lo que sea que decide el Tribunal Supremo de Estados Unidos el Congreso puede venir y reinventa las ruedas y el Supremo le va a decir mira esto lo hicieron bien o no lo hicieron bien y si no lo hicieron bien pues ahí saben cómo lo van a hacer que el Congreso puede volver a aislar y poner otra junta o sea son cosas que la junta no es una cuestión constitucional per se y para los territorios pues el Congreso va a tener más flexibilidad así que como digo a veces uno dice se resolvió esto de una manera u otra pero el Congreso sigue actuando así que eso a la luz de tu pregunta sobre que no se ha echado para atrás yo creo que fue bien importante también creo que fue Fren que planteó que en esto de que el Tribunal ha sido un espejo de cuál es la política del Estado y un reflejo que son las opiniones particulares por ejemplo de la jueza Kagan o de la misma jueza Ginsburg que dicen nosotros no nos vamos a meter en esto de la cuestión de si es Puerto Rico territorio aquí lo importante es el asunto de la doble exposición etcétera o sea que tratan de esquinear a un lado la revisión de esa política y una cosa que es interesante hay que yo le digo a los estudiantes separen lo que es el territorio versus los ciudadanos americanos porque una cosa es cuando afectan los derechos civiles y puede ser humano de los ciudadanos versus cómo se controla el gobierno por ejemplo si ahora mismo el congreso diría a todos los que viven en Puerto Rico les quitamos el juicio por jurado en la corte federal eso es un derecho que tenemos por la constitución como ciudadanos americanos pero distinto es decir mira en Puerto Rico la forma de gobierno es X, Y o Y pues eso no necesariamente va al ciudadano per se y uno debe yo creo que hay que separar las dos cosas yo quería abordar precisamente eso porque me parece me permite desarrollar lo que quería desarrollar que es que y en el panel se habló de esto en el macro en el macro pues la imposición política de Estados Unidos sobre Puerto Rico es evidente y todo eso pero en el micro con la cuestión de los derechos individuales pues yo no creo ya ese mito que me enseñaron en la escuela de derechos de que Puerto Rico tiene la constitución de factura más ancha ni nada de eso porque a pesar de la imposición que puede representar en términos macro políticos lo federal sobre el territorio la realidad es que en el día a día pues yo veo que gracias a la jurisprudencia federal es que muchos de los derechos individuales que yo atesoro existen por ejemplo el derecho de que no se criminalice las relaciones sexuales entre dos hombres llegó por avión gracias a la Corte Suprema Federal el que se puedan casar llegó por internet el que sí el que se puedan casar el que se puedan casar dos personas del mismo sexo no fue por Puerta de Tierra fue gracias a la Corte Suprema Federal pronto hay un caso que va me parece a mí sin ser Anita Casandra pero me parece que va a exigir que los veredictos en juicios criminales sean por unanimidad algo que se requiere en la constitución federal y que debería llegar por la decimocuarta enmienda a través de a todos los estados incluyendo a Puerto Rico correcto y y me parece a mí que en el micro los derechos individuales y este discurso no lo ha elaborado el estadista liberal y yo escribí sobre esto hace poco de cómo estas garantías individuales a la persona al individuo llegan no porque se legisla no porque se resuelve en el en el Tribunal Supremo puertorriqueño sino porque llegan a través de la jurisprudencia la casuística federal los derechos de los gays los derechos de la mujer a hacer con su cuerpo lo que ella desee y los derechos de los implicados acusados criminalmente a tener más protecciones llegan aunque haya sido impuesto verdad supra impuesto lo federal sobre el territorio en el micro se benefician los individuos y la pena capital eso obviamente es una es una excepción es una excepción al discurso fuerte 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 ahí si vas a sacar la constitución puertorriqueño pero la realidad pero estoy de acuerdo contigo creo que en el macro pues si políticamente podemos lamentarnos sobre esa situación pero a veces el macro nos mete el mazazo pero tengan en mente con la pena capital el mismo Tribunal Supremo poco a poco la ha ido erosionando un poco todavía es constitucional pero por ejemplo las personas con un grado de discapacidad mental que el cociente cociente intelectual es coeficiente es menos de 70 para abajo no pueden ser sentenciadas a muerte no se les puede imponer lo mismo las personas que no tenían 18 años al momento de eso lo mismo no puede haber una ley que esto es interesante un menor de edad había estado que automáticamente si cometen un delito no le dan la pena de muerte pero es cárcel de por vida automática tampoco se les puede dar cárcel que todos esos principios poco a poco han ido aplicando pero no afectan la relación de que se impone la pena capital en virtud de la relación hasta el día de hoy el gobierno federal la puede imponer pero estoy de acuerdo con Leo de que la mayoría de muchos de esos derechos fundamentales pero eso es interesante porque es un problema que no solo aplica en Puerto Rico todos los estados del primer circuito prohíben por la constitución o por ley la pena capital pero en Massachusetts estuvo el caso de la bomba en el maratón de Boston y jurados de Massachusetts que jamás en el tribunal federal o en la historia de los tribunales federales yo creo habían impuesto la pena de muerte en un tribunal federal le impusieron y así que eso no es un problema muchos de esos problemas a nivel federal no son problemas únicos de Puerto Rico lo aplican a todos los estados yo quiero ir redondeando y dejarlos con un pensamiento pero no sé si ustedes todavía tienen algún aspecto que del panel les llamó la atención y que quieran discutir una cosa que estuvo bien interesante el congresista de Guam que estuvo aquí un muchacho joven 38 años muy inteligente nacido criado en Guam él una de las cosas que dijo porque se le estaba preguntando usted quiere pedir estadidad que va a ser Michael San Nicolás San Nicolás y la verdad que está interesante porque ellos ahora mismo no están digo nos gustaría la estadidad pero ellos dicen esto no es viable por muchas cosas pero lo que ellos están tratando de hacer es buscar más y más derechos cada vez porque tienen actas orgánicas están como Puerto Rico desde el 1900 1917 y es interesante porque aquí nosotros como digo nosotros no lo hago como juez pero como ciudadanos y hablamos de las deficiencias déficit democrático quizás hay pero eso es jurisdicción especialmente Guam las Islas de Vigiene por situaciones políticas tienen un déficit democrático para muchísimas otras cosas peor que aquí que a veces uno tiene que darle gracias por lo que tiene aquí digo obviamente uno siempre está buscando estar mejor pero eso eso es muy interesante pero una cosa que también estuvo yo creo que esto fue un intercambio excelente que hubo personas de las distintas jurisdicciones y tanto congresistas académicos yo como juez y esto es importante este compartir porque yo por ejemplo como juez no me pudiera la legislatura tener un debate político de todo esto igual que yo no puedo decir ah yo resolvería así pero en esto este tipo de actividad y tengo que felicitar a la universidad por hacerlo es el tipo de foro que estas ideas se traen el juez Torrella ha estado en Harvard en otras universidades y nosotros los jueces por ejemplo podemos hablar de conceptos académicos de lo que es histórico no podemos hablar de casos pendientes pero es de los pocos foros que podemos venir aquí igual que los legisladores que estuvieron aquí pues no están hablando políticamente porque cuando están hablando políticamente quizás están hablando para las gradas pero esto es bien interesante y lo mismo la mezcla de la academia la rama judicial la rama legislativa había oficiales ejecutivos también y yo creo que es un compartir y un intercambio de ideas que es bien importante y se tienen que seguir haciendo estas cosas mucho mucho más porque a veces surgen ideas a veces yo le digo a los estudiantes a veces la cosa más loca la idea más absurda de pronto todo el mundo dice oye la verdad que esto tiene razón eso es hagámoslo bueno siguiendo con lo de académico ay perdona siguiendo rapidito siguiendo con lo de lo que dice el juez del piso sobre lo académico quiero también subrayar lo que mencionaron yo creo que todos estuvieron de acuerdo en el panel de la tarde la importancia de seguir trabajando mejor la academia norteamericana en términos de el cabildeo si se quiere decir un cabildeo académico la academia y la prensa y también los grupos activistas yo por ejemplo cuando enseñaba en Nueva York o sea cuando estábamos con organizaciones que en ese momento Puerto Rico Legal Defense Fund todos los que están haciendo trabajo de activismo de derechos humanos de derechos civiles tienen que seguir educándose tenemos una diáspora mucho más adelantada de lo que yo por lo menos vi hace 15, 20 años en estos temas y la academia también o sea como dijo Efren el simposio de reconsiderando los casos insulares de Harvard la facultad de derechos de Harvard fue casi como un acto de arrepentimiento de reparación académico reparations académico diga siguiendo por esa línea y de lo que de que surge en el análisis jurídico y empato con algo de lo que Leo señalaba el análisis de los casos insulares es un análisis de real state hacia Puerto Rico la cláusula territorial permite al congreso regular unos terrenos que puede adquirir en determinados momentos y es totalmente lógico que el congreso pueda disponer de la propiedad que Estados Unidos adquiere y el supremo básicamente le dijo al congreso tú tienes la potestad para ensayar que hacer como esas propiedades pero en algún lado del subconsciente de esos jueces sabía que había un problemita adicional porque había una gente metida allí y por eso bueno salvo unos derechos fundamentales que entonces en ese caso pues cuidado no lo elaboró ni lo tocó pero ese resorte estaba ahí Leo toca algo que es distinto porque cuando nosotros hemos enfocado esto como incluso como un problema de derecho internacional como tú le dices eso a Estados Unidos con un derecho internacional a Estados Unidos yo juro que me dé la gana y yo no estoy super para nada y lo mismo que le metí a Japón y me até a Macar sobre allí a dirigir aquello se lo impongo a Puerto Rico pero cuando yo le digo hey estos son unos seres humanos y ciudadanos americanos y dentro del arreglo de lo que es la comunidad americana y de lo que significa los cimientos democráticos que hay hay unas cosas que hay que trabajarlas de manera distinta eso se le hace más difícil digerirlo esto se ha expuesto en algunos casos y a veces no ha encontrado mucho progreso pero yo creo que es más efectivo y cuando hacemos el llamamiento a la academia trabajar por esa área porque por esa área es indefendible totalmente para Estados Unidos porque del punto de vista de nación a nación es un juego de poder pero cuando hablamos de la convivencia en un sistema social de unos ciudadanos que supuestamente son también ciudadanos americanos la exclusión y la arbitrariedad en el reconocimiento de derechos se le torna más insostenible y a los jueces le trabaja más desde el punto de vista jurídico y es un discurso también de derechos humanos claro que ahí se empata por las distintas internaciones sé que estamos redondeando pero es que a veces hablamos en el abstracto de lo que son los casos insulares y yo quiero recordar un poco lo que dijeron esos casos insulares algunos de ellos y no tengo el caso específico porque lo estoy sacando de una columna del cual cité uno de ellos pero cuando se discutió en Aurelius la gente de la UTIER trajo esto a colación los jueces lo echaron a un lado porque realmente era una tarea ingente y era casi quijotesco pero me parece que era importante destacarlo porque ese es el Dred Scott el Dred Scott querido yo nuestro y dice la Corte Suprema resolvió que Puerto Rico podía ser tratado de manera distinta y desigual porque la isla su posesión estaba y cito habitada por razas alienígenas que y cito de nuevo diferían en religión costumbres leyes métodos de tributación y formas de pensamiento cierro la cita por lo cual administrarla de acuerdo con cito de nuevo principios anglosajones puede parecer imposible por un tiempo ese fue ese es el andamiaje que permite y eso es ese es ese es el andamiaje que permitió volviendo a lo que tú decías Celina lo que permitió que el appointments clause que aplicaría en cualquier otro sitio de los Estados Unidos aquí pues no necesariamente aplica automáticamente lo que lo permite es el caso que downs versus big world y es interesante porque el appointments clause por ejemplo yo soy oficial federal yo pasé digo estoy nombrado por artículo 3 no territorial pero yo pasé por una confirmación los gobernadores territoriales pasaban los jueces supremos de Puerto Rico y los jueces territoriales también pasaban por el appointment clause cuárez si el congreso puede flexibilizar y ese es el issue grande ahí es una cosa y digo y ese es el tipo de cosas que es histórico a veces veremos que pasa con la razón del Carlos bueno y la opinión del juez Torrella es maravillosa también en términos del análisis histórico de cómo de dónde viene este issue de la appointments clause volviendo otra vez a citar la trayectoria de los casos insulares y el racismo pues tanto esta mesa de reacción como también en el panel estuvimos como entrando y saliendo de la cuestión política jurídica ¿verdad? con excepción que yo no me meto en la política jurídica y académica académica y jurídica usted si dijo que por ejemplo esto ¿verdad? es lo que tenemos no esto es lo que tenemos pero que siempre queremos estar mejor ¿verdad? y ese estar mejor pero no digo la fórmula que uno quiere estar mejor sin meterme en fórmulas de estatus lo que le iba a decir es que eso precisamente es un debate en sí mismo ¿verdad? ese estar mejor ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? eso ya es el issue político que un tribunal no puede decir ni fu ni fa digo el supremo de Estados Unidos se autoproclamó los poderes de la rama congresional en todos esos casos insulares al principio decir que Hawái iba a ser estado que era incorporado Alaska y después las Filipinas no Puerto Rico no y lo hizo por sus pantalones obviamente tenía al juez Taft allí que era un imperialista y estuvo en las Filipinas fue presidente pero hoy en día un tribunal no va a hacer eso en el día de hoy también y en el día de hoy también tuvimos al secretario de Estado en Mel Román que describía y utilizó la palabra muchas veces esta experiencia dolorosa de Puerto Rico y así mismo como de los territorios por la subordinación política que tenemos con Estados Unidos de que en términos políticos hay una inercia en términos legales jurídicos pues sabemos que el supremo de Estados Unidos no revoca decisiones del Congreso le tiene gran deferencia Gorín y Efraín Rivera Ramos también entonces proponían que tanto como la academia como un acercamiento al pueblo norteamericano para que conozcan la realidad puertorriqueña podría ir en beneficio de mayor soberanía a Puerto Rico incluso Gorín contaba que abogados en Estados Unidos no conocen los casos de Puerto Rico que son que es algo bien sui generico y que el secreto que no forma parte de la formación de los juristas la única escuela que lo dan es en Yale lo están dando ahora el curso de los territorios que es el abogado que llegó el caso de Utah que está llevando estos casos a Daniel Weir la profesora Cristina Doffy en Puerto Rico yo lo he dado en las tres escuelas de Derecho pero obviamente se queda aquí y en Hawái lo he dado pero es muy limitado en los cursos de Derecho Constitucional no se da aunque estos temas pues obviamente son bien importantes para los que nos afectan y a los cinco territorios ultramarinos que tienen Estados Unidos el testimonio de Elmer Román como secretario de Estado también conmueve mucho porque él es una persona que lleva retirado de las fuerzas navales él era de informática pero era oficial naval estuvo en el gobierno federal 30 años nacido aquí creo que es de Yauco pero se vaya afuera se hizo su carrera afuera viene aquí hace menos de un año está viniendo aquí porque le piden que venga a trabajar y ayudar y es una persona que votó por el presidente votó por senador tiene una residencia ahí tiene su familia y de pronto viene acá y a una persona así le choca más a mí me pasó lo mismo yo estuve afuera yo voté por el presidente tuve senadores cuando estuve en Massachusetts pero me vuelvo aquí y entonces estoy nombrado por un presidente que digo le doy las gracias que me nomino pero yo nunca voté por él nadie aquí de nosotros votamos por el presidente y lo mismo ahora confirmó el presidente nombró el presidente dos jueces federales nuevos son excelentes y creo que van a hacer una labor excelente por Puerto Rico como jueces federales pero es un sistema que aquí nosotros no tenemos dos senadores que lo promulgaban que el presidente tampoco nadie votó por ellos así que son situaciones anómalas que en un estado nadie necesitaría ahora en un estado estaremos en happy hour o demandando o demandando porque no nos dejan votar no necesitamos permiso estamos grabando estamos en vivo bueno les quiero dar las gracias de verdad que sí y también a la universidad Ana G. Méndez por invitarnos a este primer encuentro de territorios ultramarinos de los Estados Unidos así que nos pueden seguir en las redes de microjuris y hasta la próxima en las redes de microjuris